¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy a Cancha de la Ilobosa Filmar nuevamente Just Cast Out Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo Y abren la campana arriba Para que Les lleguen las notificaciones De mis vídeos, chicos Así que nada, vamos a darle La verdad, el jueves, por el momento Me ha parecido bueno Pero no sé, hay que ver un poco más también Para opinar más, la verdad No sé dónde es Estoy andando sin saber dónde es, la verdad Colocar una marca Es un poco rara la vista, la verdad Me parece que es Demasiado cercana Oh, es lo que siento Siento que es como que demasiado cerca Al manejar, por lo menos Yo creo que Just House Sinceramente El tema de los autos no lo ha mejorado muy bien No me parece Muy buena la manejabilidad del auto en sí Por lo que probablemente Probablemente O sea, probablemente como les digo Ese no sea el tema Adiós, amigo Entonces tengo que pensar Qué voy a hacer Oh, mierda Qué voy a hacer Porque Fíjense que Enfrentarme a ellos Solo es un poco difícil No creo que me enfrente a ellos Solo, la verdad Aquí la central Objetivo aún suelto Encontrado Entonces tengo que Moverme, la verdad Recibido Se acercan refuerzos Lo hemos perdido Creo que todavía Todavía ni siquiera tengo Mucho control de la isla Así que no No me conviene mucho Acercarme a A enfrentarme a ellos Por decirlo así Creo que Salgo perdiendo Más yo que ellos Así que por el momento Supongo que todavía No lo voy a hacer Todo esto ya lo vimos Así que lo voy a saltar Porque no lo quiero volver a repetir Es algo que ya vimos En el episodio anterior Entonces esto es algo que Ya lo hicimos Eso es como algo que ya hemos visto Y por eso es que lo sé usar Si ven el primer episodio Se van a dar cuenta De que ya lo hemos visto Tal vez Tal vez Tal vez sea como mejor No se que les voy a decir Pero en fin Lo voy a saltarme Saltarme todo esto Eso es ahí Lo que hacen es Arreglarme Vean el video En serio Vean el video Y se van a ver El anterior video O sea El video anterior Para aquí Vean que Este ya lo hicimos De hecho Entonces quiero No quiero hacer eso Quiero Sacar la tapa De este Por lo menos Para poder Ah mierda Que imbécil Para poder Amarrarlo con ese Entonces Oh Entonces Tú puedes hacer presión Con los ganchos Todo el tiempo que quieras Todo el tiempo que quieras Disculpen si puse pausa Si no que estaba viendo una cosa Pero bueno Puedes hacer boost experiencia O sea Un naker boost experiencia Puedes amarrar Estas cosas todo el rato Y tirarlas O sea Y las puedes jalar 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 Hasta que realmente Se rompa Fíjense lo que voló Ahora funciona la retracción También necesito ayuda adicional Apunta las nuevas coordenadas Vamos a ir a las nuevas coordenadas Entonces Me gusta mucho Cómo Cómo me puedo mover Entonces también Esto le va a saltar Porque ya lo vimos Aquí tenemos que Tirarnos Y Poner en el puente Explosivos Y esta Esta es una de las cosas Que más me gusta De Just Cause En serio Es una de las cosas Que creo que más me gustan De Just Cause Es como Tan Tan bacán Volar de esa forma Dispositivo experimental GE64 Un explosivo de Bavarium Entonces empezaremos Con el puente Entonces tengo que poner La bomba En los lugares verdes Fíjense que ahí Me permite Y sale que Con 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 R Ok Ahí está Esto es algo que No logré hacer En el episodio anterior O sea O que Por lo menos Intenté hacerlo Y no pude Así que Tengo que Las fuerzas de Dirrabelo Se mueven rápido Date prisa Entonces Tengo que llegar Rápido al sitio Porque Se están moviendo Ya Preparado para el convoy Ahí viene el convoy Y Tengo que romper El puente Eso es lo que Tengo que hacer El ejército De Dirrabelo No sabrá Ni que ha pasado Entonces ahí Rompo el puente Para que caigan Obviamente Hacia abajo Bien Te recomiendo Que hagas un comentario Entonces Ahora Necesito Llegar acá Y tengo que reprogramar Esto ya Porque Vienen para acá Hackea Hackea Por favor Necesito que hackees Rápido Porque no tengo Mucho tiempo Son dos La batería Está bajo Nuestro control Vamos a la otra Rápido Entonces Necesito Saltar Rápidamente Porque van a llegar Y Aquí no tengo Mira O sea No tengo Cómo apuntar Así que Da lo mismo Con eso Funcionará He hecho Nuevos amigos Entonces ahí Tenemos Los helicópteros Que vienen Y el episodio Entraron No puede lograr Eso En este caso Si Así que Vamos a ver Que onda Se los debería De volar A todos Te decía Una de las cosas Que más me gusta En la vida Es Paracaidismo Y La otra cosa Esa Como Que abre Me encanta Eso La Mario Ok Tienes que venir Cambio Ok ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? Todos tenemos Eh, rico Se supone que debes decir Cambio Cambio ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Porque yo no tengo No te preocupes Por los intercomunicadores La abuela ya está cocinando No llegues tarde Cambio Cambio Pero yo creo que es más rápido Moverte así La verdad En auto No sé si en auto Sea tan buena idea La verdad Por ejemplo Aquí Me moví súper rápido Para llegar ahí La verdad Y no me vale mucho ¿Eres tú? Soy yo, abuela Qué delgado estás ¿Le dices a Mario Que quite toda esa basura De mi césped? Claro, abuela A la abuela No le gusta el coche Ah, nunca le gustó Nunca lo terminaste Te estaba esperando No te culpo ¿Sabes? Por marcharte Mario No tenía elección ¿Sabes? Nunca me he parado A pensarlo, Rico Pero hay una diferencia Entre ver Y mirar Si ves Medici Es hermosa Una joya bajo el sol Pero si miras Medici De verdad Está totalmente podrida Mario ¿Desde cuándo eres filósofo? No No es eso He estado ayudando A los rebeldes Pero soy un pez pequeño No somos un ejército Ya viste los ataques De la semana de Di Ravelo Los rebeldes huían Y se escondían Fue vergonzoso Mario Rico Rico A la mesa Abuela Un momento Entraremos enseguida Por favor Mario Respeto Está un poco sorda Bueno Tengo un plan Di Ravelo tiene poder En los pueblos y ciudades Y sin sus bases Estará incapacitado Conseguiremos apoyo Y reuniremos fuerzas Voy a liberar Manea Son palabras mayores Rico No lo creo Hay que demostrar A la gente Que podemos recuperar Sus pueblos y ciudades También destruiré Bis Electra Eso es una locura Hay que cortar Su suministro Di Ravelo construyó La planta en ¿Cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo voy a reducir La chatarra humeante En menos de un día Hagas lo que hagas Te respaldamos Y lo que destruyas Lo reconstruiremos Muy bien Muy bien Me voy a echarle mis labial No mentiras Pero tanta conversación No me quitará el hambre Vamos Tengo los labios hechos mierda Así que esta mierda Lo que hace es Te pone como Un agujito en el labio Que te lo veas Como más suave Mejor Mucho sol por acá Mucho sol Entonces me gusta El juego en realidad En serio Yo sé O sea Yo conozco El Just Cards 1 y el 2 Todos van de lo mismo Siempre son iguales Bienvenido de nuevo A Medici Soy Alesia La voz de Radio Revolución Lo único malo es que Mario me ha dicho Que quieres liberar La realidad de la idea Y destruir la planta De Bis Electra Fíjense Debo decir que Tengo muchas ganas De verte en acción No te puedes cubrir El movimiento es tosco No sé Es tosco Pero bueno No importa que sea tosco Al final Lo importante es entretenernos Si podemos Entretenernos Sería genial De esta manera Puede seleccionar Es una solución Aquí Esto se dice Para desbloquear Libera el asentamiento De manera Entonces tengo que liberar Ese asentamiento Colocar un marcador Ok Y yo la verdad Que ya les dije Yo no voy a ir En realidad No voy a ir Con las otras mierdas Simplemente voy a utilizar Mi gancho Entonces creo que Por lo menos Cuando enganche Tengo que Primero Agarrar un poco De vuelo Ya sabemos que De todas formas No No siempre hay un sitio Donde engancharse Así que probablemente Nos vamos a caer al agua Más de una vez Supongo Pero aquí Aquí puedo planear En lugares más altos Puedo tirar el planeador O sea Como el El animalito Obviamente Al ejecutar Estos ganchos Nos dan velocidad Y nos conviene Muchísimo Ejecutarlos A cada rato Para Generar Velocidad Y movernos Con el paracaídas Rápidamente Fíjense Como me muevo Con el gancho Es mucho más rápido Ok Tienes que acabar Con estos Horribles carteles rico la imagen del general aterroriza a la gente entonces podría tanto disparar o agarrarlos a otro sitio la verdad no sé si sea no quiero hacerle daño a nadie entonces voy a agarrar voy a agarrar a uno de ellos ahora el problema es que también en aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición siempre van a ser más que yo así que tengo que tratar de buscar por donde me conviene a mí atacar por lo menos entonces las balas yo creo que son lo que es menos por el apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación es que un tanque en el grano voy a ir voy a ir porque obviamente me acaban de tirar una bomba localizada al rebelde de inmediato no dejéis que escape entonces me voy a tirar después vamos a acusar un poquito de terror acá me voy a tirar para allá que lo quiero amarrar a la puerta wow mierda me encanta como se marca osea como que pum te lo ponen ahí como que te lo marcan dando vueltas es genial me puede matar rápidamente rápidamente ah no tengo mira fíjense se me acabó se me acabó yo que pensé que la pensé que las balas no iban a ser problemas pero parece que si son un problema osea pensé ojo dije tal vez las balas no son un problema pero fíjense que si de hecho es acá no se que hacer la verdad no se que hacer la verdad no se que hacer no se que hacer la verdad esto tenga una gran serie de juguete o no otro Entonces no me quedan tantas balas tampoco Que ya, ah ok Aquí lleno balas pareciera Oh, un juguetito nuevo Las armas necesitan balas, rico ¿Cómo tirar? Bueno, el mundo siempre va a ser cerrado Eso ya lo tenemos claro No vamos a lograr, por decir así Entrar a todos los sitios Porque sabemos que Por lo menos en este juego No va a suceder eso Entonces Quiero intentar romperlo Pero no me deja Entonces voy a activar eso Por lo menos Tal vez Tal vez ya Ok, tal vez ocupe este misil Prueba con energía solar Sí me gusta el juego La verdad que lo estoy pasando bastante bien ¿Qué está pasando ahí? Responded inmediatamente Entonces si vemos Por ejemplo ahí hay algo Yo no sé si eso se Tiene algo que ver Con algo Con algo Entonces aquí habían Habían guardias todavía Y muerto Entonces eso ya está No sé qué otra Me falta un cartel Parece ¿Me recibís? ¿Queda alguien ahí? ¡Mierda! Fíjense que Allá hay algo Fíjense que Necesita fuerza O sea Es como que Necesito amarrarlo A varios sitios Y luego Mantener Apretado Para ver si es que Logro Logro romperlo Fíjense No sé si se dieron cuenta Pero No sé si eso sea Suficientemente Como fuerte Como para romperlo Fíjense que Aún Entonces Vamos a reventar Algo Voy a poner dos Entonces voy a subir Ahí arriba ¿Qué ego Tiene ese tipo? Ja 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 Ya Ok Increíble Entonces Solamente me falta Necesito Necesito Chequear Donde hay Ya estamos casi Con el tiempo Así que chicos Voy a romper Ese como Último Estante O parlante Que me queda La verdad Porque Me queda uno Ya lo vi Allá está Fácil No es contra Ustedes Chicos No tengan Miedo Yo no les voy A hacer daño A ustedes Ya está Levantaré La bandera Entonces ya Hemos limpiado A la escoria De aquí Por lo menos Unidades Reunidos Informes de violencia En la zona Entonces Supuestamente Debería haber Más gente De mi partido Aquí O sea Que antes Con esto Rico Ven a los muelles De Manea Tengo algo Que proponerte Amigo Cambio Amigos míos Manea Ha sido liberada La milicia De Dirrabel O como Se la llama Normalmente La DRM Ha sido Expulsada Viva la revolución Hermanos Y hermanas Entonces Las carreras De traje aéreo Son geniales Mejoran tu habilidad Volando Águila Entonces Entonces esto Ya fue Tomado Puedo hacer Tours Por Manea Ok Chicos Eso va a ser Todo Esos son desafíos ¿No? Para mi no es tan importante Ya lo saben Suscríbanse Dejenme like Comenten bajo el video Y compartan el canal Por todos lados Haganle click A la campanita Que está arriba Para que le lleguen Las notificaciones Y los veo pronto Cuídense